y como todos los miércoles nos acompaña nuestra experta en lujo Fiorella Solines hoy nos trae lo mejor de lo mejor para quedar como unas reinas a la hora de escoger el regalo perfecto para el día del padre hola Fiore cómo estás hola Maki súper contenta porque hemos hecho una selección bastante minuciosa hemos querido que sea diferente porque todos los años surge la misma interrogante que le regalo papá muchos escogen una corbata o una agenda o una costosa botella de licor y la verdad que no hay nada malo en ello pero podríamos decir que estas son las opciones más comunes este miércoles de lujo va dedicado al rey de nuestros hogares y de nuestros corazones con experiencias relajantes y divertidas para ellos todo es válido para consentir al rey del hogar y varias son las marcas que intentan ofrecer una divertida e inolvidable experiencia en este día del padre el lujo viene de la mano de la muy reconocida elegante y tradicional firma italiana Acqua di Parma para los regalos cada persona que desee venir a adquirir un regalo nosotros tenemos nuestra estación de regalos donde obviamente armamos un espectacular o lo más precioso y hermoso posible que se pueda ofrecer como regalo para el cliente o para que se lo vayan a dar y adicional un servicio especial que tenemos dentro de nuestra locación es una barbería en la cual es importante especificarte que los italianos les encanta esta tradición y cultura de cuidarse su cara cuidarse la barba de estar siempre presentable tenemos en nuestro servicio de barbería donde ofrecemos un excelente servicio con nuestro barbero profesional y todos nuestros productos italianos obviamente exclusivos de Acqua di Parma llamativos sets con los productos más representativos y ofertas inigualables claro con los empaques personalizados para aquel que cuida de toda la familia durante todo el año y es justamente pensando en todo tipo de padres y en los más divertidos además aquellos que les gusta la cocina el Brickle City Center desde la central le invita a unas fascinantes y prácticas clases de cocina tenemos clases de pizza de pasta tenemos de carne de pescado tiene muchas muchas clases de su vida ahora tiene todas las clases de vino mixología y como le dice hoy son más de 20 clases diferentes que nosotros tenemos todos los días de semana una hora y media o dos horas para compartir en familia o en pareja grandes y chicos junto a papá con la idea de festejarlo durante su día o en cualquier momento de la semana Comen si beben si tienen un momento de felicidad es un momento muy especial de mucha descontración y yo pienso que es por eso que las clases están se quedando muy muy popular pero eso no es todo si de experiencias se trata aún hay más MX es todo para los padres los honramos porque entendemos el valor que tienen los papás para la familia tenemos aquí el sitio preferido de entretenimiento todo lo que le gusta a papá lo tenemos para ellos desde el sports bar, las fantásticos signature cocktails que tenemos para ellos de hecho este fin de semana para papá tenemos un old fashion y un muscu meal exquisito para ellos y también tenemos el cine que es el best movie theater en Miami chosen by the people, elegido por las personas entonces donde pueden declinarse una experiencia totalmente VIP de dinner and a movie en donde pueden también cenar con un exquisito filet mignon o un salmón a la parrilla junto con su cerveza o su vino preferido y dejamos de lado la comida para irnos hacia la moda y las tendencias que son ahora parte del gusto de muchos padres pensando en ellos en los más modernos y arriesgados podríamos llegar a South Supply la firma holandesa con sede en la capital conquista desde distintas partes del mundo precisamente por fusionar lo clásico con lo actual esos looks coloridos que encantan a papá o esos más sencillos sin dejar de ser muy elegantes y lo mejor es que como parte del servicio que la tienda ofrece tenemos el tailoring o el entalle a la medida que puede tardar solo 30 minutos y llevárselo al hogar comodidad, vanguardia y exclusividad para celebrar al rey del hogar durante todos los días bueno espectáculo no sé por cuál decidirme fíjate que yo creería que para mí entre los que más me gustaron pues fueron las clases de cocina eso me parece súper divertido porque además los más pequeñitos tienen la oportunidad de compartir con papá aunque eso sí yo no sé si eso va a ser un regalo para el papá o para los niños porque terminan súper agotados los padres sí no pero está increíble y aparte luego te lo puedes comer o sea es un plan completo porque vas a cenar no y lo del cine también me encantó es súper divertido porque es completamente una experiencia y es lo que hemos querido compartir en esta ocasión que son momentos que vas a recordar porque son días distintos no es simplemente el regalo que también es un momento divertido mira lo ideal es ir cocinar comer luego hacer shopping luego que se corte la barba eso es fascinante lo perfumamos y todo la verdad que lo que vimos en Auca de Parma me pareció fascinante porque tiene la oportunidad también de personalizarlo que venga también con el nombre y eso siempre es bonito pues porque queremos que sea tan especial como son nuestros padres para nosotros no me encantó y ellos hacen envíos a todo el país entonces puedes hacer tu pedido por teléfono y que ellos te lo envíen me pareció increíble y tampoco podemos dejar de lado el tailoring el que hace las correcciones a la medida cuando compras uno de los ternos una de las camisas porque si es cierto pues que todos los padres modernos quieren que les quede perfectamente que sea el estilo fit y eso nos encanta también por supuesto a las mujeres y nos encanta ver a papá que se lo vea divino pues que son imagínate esos padres que se ejercitan que se ven tan guapos entonces cuando les queda así se ven mucho más atractivos bueno si como Juan Soler que le mando un beso y un feliz día que es el mejor papá del mundo fascinante para él también tienes que llevarlo a coger su regalo si lo voy a llevar por todos esos lugares para que coja su regalo con sus hijas va a estar muy feliz muchas muy buenas opciones y todo aquí en Miami verdad? exactamente pues les quiero contar que estuvimos en el Brickle City Center y es ahí donde encontramos esas opciones que veamos hace un momento pero además traemos muchísimo más para ustedes porque hay quienes prefieren regalar objetos y los complementos para distintos looks como artículos y muchas otras cosas es lo que vamos a ver ahora en este lugar más allá de la moda existe un sinnúmero de elementos que nos ayudan a completar el look final y unas gafas se convierten hoy en día en aquella pieza que revela detalles de nuestra personalidad y la Esteba nos trae una impresionante variedad de lentes de sol para papá con novedosas formas y otras futuristas de Eldridge es una de las más vendidas y la firma italiana ha querido presentar una variación de lo que sería el color miel con oliva sin embargo es aquí donde los papás modernos los clásicos aquellos que se atreven un poco más y también los que se imponen podrán disfrutar de conseguir una nueva pieza para ellos sin tener en cuenta su generación y esta podría ser una excelente manera de sorprender a la cabeza de nuestra familia asimismo entre las marcas preferidas de los caballeros Porch Design esa emblemática firma de lujosos carros se representa también con relojes de ensueño piezas que marcan la hora con lujo a simple vista sean de metal o de correa de cuero cualquiera quedaría encantado con estos ejemplares por otro lado aquellos que viajan por trabajo o por placer y unas buenas piezas de equipaje son usualmente duraderas además de aportarnos estilo en ese sentido también la música encanta a todos desde los más jóvenes hasta los mayorcitos unos modernos auriculares o unos simpáticos parlantes o unos simpáticos parlantes nos puedan sacar de cualquier apuro y por último como no los caballeros llevan también pulseras de cuero con elementos metálicos luciendo bastante varoniles y vanguardistas claro los siempre útiles encendedores de todos los colores serían aquella pieza que no podría faltarle a papá los conocidos habanos herramientas para la parrilla o incluso perfumes y artículos de afeitar es algo de lo que encontrábamos entre la oferta de este centro comercial de lujo y cada opción es válida pues lo más importante es el cariño invertido en la búsqueda del detalle ideal bueno la verdad que eres una experta en lujo sin ninguna duda porque que maravilla todo lo que nos has mostrado y los lentes yo ya me quiero me encantaron la verdad que quería comentarte justamente eso y es la cantidad de famosos que tienen estos lentes incluso es la duquesa de Sussex una de las embajadoras por así decirlo de la marca porque lleva dos de estas opciones la hemos visto en varias de sus apariciones cuando están sus looks más casuales siempre lleva una de estas de estas gafas que nos encantan pues y las tienen cafés y las tienen negras y sabes que me encanta de esta época que yo me acuerdo cuando yo era chiquitita y tenía que comprarle el regalo a mi papá como que los hombres no tenían tantas opciones tienes razón y ahora hay de todo para el mundo masculino o sea desde ropa miles de estilos miles de opciones desde tenis zapatos ropa arreglada hecha a medida increíble como que si ha igualado el mundo de la moda tanto para el hombre como para la mujer es fascinante la cantidad de tendencias que hay en la actualidad no solamente con la ropa como tú dices sino también en una de las opciones que veíamos las pulseras para hombre que se ven divinas se les quedan espectacular sea con el reloj o simplemente en la muñeca y tienen como estas piezas de metal y son sumamente bonitos ellos también ya lo lucen de la forma más masculina y se ve increíble a mí me encanta cuando los hombres se arriesgan y eso es algo que veíamos también con las gafas también son este tipo de accesorios que te aportan y que de alguna forma dan a relucir esa personalidad que tiene cada uno y me parece fascinante porque simplemente con ver a un hombre que tiene unas gafas como súper llamativas sabes que tiene una personalidad un poco más extrovertida y eso como que te va dando detalles de cómo es la persona y cómo es tu papá y que se cuidan y también el auge que hay ahora con las barbas hay muchos hombres que usan barba y todas esas barberías especializadas en recortarles la barba perfumarlas como en la antigüedad como que hace mucho que no se veía exactamente hoy en día los jovencitos están esperando cuando les sale ya la barba porque les da ese look mucho más varonil y no me vas a negar que también le aporta un poco de sensualidad al tema porque claro se ven sumamente lindos y no hay nada más más bonito que esas barbas sumamente perfiladas que también como decíamos hace un momento sería una experiencia fascinante para regalarle a papá que estén como muy clean y que muy perfumaditos todas las mujeres pedimos eso exactamente que puede ir perfecto con los suits y los trajes que veíamos al comienzo o sea que les hemos dado muchísimas opciones para que ustedes decidan que sea un fin de semana diferente sea para papá o sea para los esposos pues que también son los reyes o para los novios bueno también también se vale papás y papacitos hay de todo exacto papás y papacitos Fiore bueno muchas gracias sabes que nos encanta tenerte y que lindos que lindos consejos y que bueno esperemos que todos pasen un día del padre muy regalados gracias a ti Maggie por recibirnos por esa buena onda así que bueno nos vemos el próximo miércoles nos vemos y bueno yo les cuento que en Madrid